Ahora es el turno de François, que es de la casa, es investigador de la Universidad del Pacífico, y además es presidente de la Unión de Úrsula, que es la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana. Ahora, François, ¿cuál dirías tú que son las competencias que requieren los estudiantes universitarios para promover una cultura de transparencia e integridad? Y en ese sentido, ¿qué cambios piensas que debería hacer la universidad para que esos futuros profesionales promuevan una cultura de confianza y de gobernabilidad democrática, tanto en el ámbito público como en el privado? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ser ciudadano, decía Aristóteles, es saber gobernar y ser gobernado. Todos somos gobernados, entonces eso lo sabemos, pero saber gobernar, eso se aprende. Y la poca parte de los jóvenes y no tan jóvenes que tienen el lujo de llegar a la universidad, obviamente deberían aprender a gobernar, pero aprender a gobernar tal como deberían gobernar, es decir, con ética, con transparencia, con espíritu de diálogo, democrático, etcétera, todos los términos de nuestra sesión. Y llegan esos jóvenes en un mundo bien complicado, porque uno, cambio climático y no solo cambio climático, estamos en la sexta extinción masiva de vida en el planeta, la biodiversidad se nos va, la masa forestal cae a pique, la cantidad de agua disponible per cápita está bajando a niveles drásticos, es decir, se nos avecina un mundo donde va a haber escasez, mucha gente y menos comida. Justo un estudio salió hoy sobre los efectos, sobre los cereales de este año, las grandes sequías, las grandes temperaturas de este año ya van a tener efecto directo sobre la producción de cereales que alimenta a 4.000 millones de personas en el mundo. Entonces llegan en ese mundo globalmente difícil, ya no estamos en las gloriosas del desarrollo mundial, de post-segunda guerra mundial y además tienen que ubicarse, tienen que ubicarse frente a los poderes, porque si se dan cuenta la forma del diseño del poder, del poder prepotente, que muy bien fue descrito por mi compañero aquí presente, la forma del diseño del poder está cambiando, pasamos de las pirámides, una gran base, una cúpula y dirige, a las redes, pero esas redes son redes muchas veces de corrupción. Y si quiero tumbar una pirámide, muy simple, empiezo por arriba y empiezo a golpear y la pirámide se transforma poco a poco, quizás en alguna forma más democrática, pero para tumbar una red es muy difícil, porque la mitad de una red es una red, la cuarta parte de una red es una red, la décima parte de una red es una red. Entonces una red tiene la capacidad de reconstituirse muy rápidamente. ¿Y qué cosa es una red, matemáticamente hablando? Es una ventaja logística. Para pasar una información en una pirámide es muy difícil, tiene que ir de arriba, hacia abajo, pasando por toda una serie de etapas intermediarias, teléfono malogrado, se pierde muy rápido la información. Pasar una información por una red, como bien se ha dicho, un tuit puede ser muchísimo más veloz, viral y eficaz que un pronunciamiento del premio Nobel. Entonces, lo que diría es que los estudiantes y los jóvenes profesionales de hoy tienen que ubicarse en un mundo que esconde cada vez más dónde está el poder. porque ya no se ve a Ray, ya no se ve quién maneja Google, quién maneja Apple, quién maneja Uber, quién maneja… porque son redes, pero hay gente detrás que sí sigue gobernando eso. Y lo que se nos ocurre es la paradoja de Mancur Olson. Mancur Olson era un sociólogo de los años 50 que era muy astuto porque decía que el bien común y el interés general nunca ganan. Siempre ganan los intereses muy particulares y muy egoístas de pequeños grupos frente al gran grupo que somos nosotros, la sociedad civil. La paradoja de Olson es esta. Entre el gran grupo y el pequeño grupo, siempre gana el pequeño grupo. ¿Por qué? Porque el gran grupo es latente, somos todos nosotros, queremos un planeta habitable, queremos más igualdad, y somos tantos que nadie toma la delantera y es muy difícil armar una actividad colectiva. Mientras que el pequeño grupo, hermanitos, hermanitos, como tenemos actualmente nuestro poder judicial, pues ese pequeño grupo necesita actuar, puede actuar fácilmente, está organizado como un equipo de fútbol, se pasan la pelota, se conocen todos, entonces se manejan extremadamente bien. Desde luego, debemos enseñar a los estudiantes a dejar de ser ingenuos, a dejar absolutamente de ser ingenuos, y en esa ingenuidad de pensar que se puede gobernar, que basta que haya buenos gobernantes para que la pirámide funcione bien. No, las pirámides viven hoy de las redes mafiosas que están a su alrededor, y creo que fue muy bien descrito, y deberíamos crear otras redes, nosotros, la sociedad civil. Curiosamente, no las veo acá. Yo te hablo ahora, ya no con mi banderita Perú, sino mi banderita francesa. Para mí, un encuentro de la sociedad civil me decía, ¡ay, qué bacán! Va a estar Amnesty International, va a estar Greenpeace, va a estar el World Wide Fund for Nature, va a estar el CETEM, si es el encuentro iberoamericano, va a estar CETEM que atacó a Zara, que atacó Inditex, que se mete con las campañas de finanzas éticas, va a estar las ONGs, los que realmente golpean, y no. Veo la publicidad de una cementera, veo muchas organizaciones para empresariales, parece que la sociedad civil es más el medio empresarial que esta sociedad civil, que en mi país, cuando hay un encuentro de sociedad civil, obviamente es un encuentro extremadamente militante, y no veo esa militancia acá. Entonces, me digo, ¡guau! ¿Dónde están mis alumnos? Primero, no están acá. Segundo, tienen que empezar a liderar procesos que son bien difíciles de ubicar. y yo veo, y soy optimista, yo veo que mis estudiantes y los estudiantes en general empiezan a trabajar la empresa B, empiezan a ver que, ok, el Perú ya no es un país elegido por la cooperación, ya esta cosa de la ayudita para el frillaje de Puno ya no funciona, vamos a hacer empresas, ok. Entonces, de repente, esa sociedad civil cada vez más empresarial es la voz de América Latina, pero empresas que funcionan en redes, empresas que funcionan de tal modo que logremos instituir los contrapoderes a ese gran poder del dinero, creo que el caso de Brecht y que ha laminado varios gobiernos en Latinoamérica nos pone muy en claro eso, hay una asociación entre el dinero de la gran empresa que no es ese 70% que efectivamente trabaja la empresa informal, la pequeña, la micro empresa de diario. Esa colusión entre la gran empresa y el gran poder de los jueces, de los hombres políticos, del Congreso, etc., ya lo vemos bien y los medios de comunicación masivos organizados en forma piramidal también nos lo muestran bien. La pregunta es ¿cómo vamos a organizar contrapoderes? Porque hay que dejar de ser ingenuos, realmente este poder de la corrupción es un poder y es un poder que quiere quedarse al poder y solamente otros poderes, contrapoderes organizados van a poder reaccionar a eso. Si seguimos pasando por fundaciones de cementeras, yo estoy absolutamente seguro que no lo vamos a lograr, no quiero insultar a nadie, pero una fundación empresarial no está destinada a instituir un contrapoder en la sociedad, no está destinada a instituir un contrapoder, está destinada a hacer actos de filantropía, cosa que es muy buena y que hay que hacer en nuestros países muy pobres con muchas necesidades. Pero si hablamos de contrapoderes hay que ver cómo vamos a organizar dentro de las universidades y en otras organizaciones esa capacidad de un estudiante joven militante, militante, que no sea un buen profesional solamente, sino que sea un militante y para eso hay que darle causas. Yo creo que la causa de que se nos acaba el planeta y que acabarnos el planeta significa primero hacer sufrir más a los más pobres, porque no es una cuestión ecológica, es una cuestión de justicia entre nosotros y con las generaciones futuras. Yo creo que este tema los jóvenes lo están tomando, lo están tomando cada vez más y eso es bueno y cuando se ve que los que piensan de otro modo se llaman Donald Trump y Putin, pues obviamente no son líderes apetecibles, desde luego si no son apetecibles eso da agua a nuestro molino de crear otra militancia, pero nos falta muchísimo en América Latina crear otra militancia de la sociedad civil para contrarrestar un poco ese juego de los poderos. ¡Gracias!